La ciudad de México, el Universal, ayer en la tarde se desplomó un helicóptero 1017 de la Marina, cuyos ocupantes realizaban labores de vigilancia en el Golfo de Santa Clara. El saldo del accidente es de un elemento desaparecido y dos lesionados, informó la dependencia. De acuerdo con las autoridades, el desplome de la aeronave ocurrió cuando se realizaban actividades para mantener presencia en el Alto Golfo de California, como parte de los apoyos en materia de conservación de la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. El saldo en el helicóptero se transportaba en dos elementos, de los cuales nueve están fuera de peligro, y ya fueron rescatados por embarcaciones de pesca, y de la Armada de México que se encontraban en el área, añadió. Dos más se encuentran en estado de salud delicado, siendo ya conducidos a San Felipe para su inmediata atención médica, continuó. Operación de búsqueda agregó que se estableció el sistema regional de búsqueda y rescate, con todas las unidades de superficie y aéreas disponibles, para la localización del elemento que se encuentra desaparecido. La Secretaría de Marina agradeció y reconoció el apoyo de pescadores que participaron en las labores de rescate. El periodista Carlo Loret de Mola, editorialista de Diario de Yucatán, subió a Twitter un video de la caída del helicóptero. Así cayó un helicóptero de arrobas amargan bajo MX en San Felipe, Baja California. Me informan que iban dos elementos, uno está desaparecido, nueve están bien y dos hospitalizados. Participaban en las operaciones en favor de la vaquita marina evitando pesca ilegal. Se investigan causas. pic.twitter.com barra ccox, carlo loret de mola, arroba carlo loret, 21 de octubre de 2018.